Ven a navegar, salgamos a la mar, a vivir ese mundo por dentro. Grida los cuatro vientos, ¡vamos! ¡Todos juntos! Buya este barco, nada nos va a parar, esto sí es dulce vida. ¡Oh, oh, oh! Baila este barco, ¡oh, oh, oh! Que nos hace vibrar, porque es nuestro dulce hogar. ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú y yo!